En caso de accidente de tráfico, es muy importante saber cómo proceder a la hora de auxiliar a las víctimas. Una mala intervención puede acarrear mayores problemas para el siniestrado que el accidente en sí. Por ello es importante saber cómo actuar y hacerlo de forma calmada y metódica. Lo primero que hay que hacer es informar a los servicios de emergencia y a la policía o a la Guardia Civil. He hecho esto y en caso de que haya más de un herido, debemos mantener la calma y no dejarnos llevar por el que grite más, el de mayor edad o el de peor aspecto, ya que puede haber alguien cuyas lesiones sean más graves. Nunca hay que mover a los accidentados, solo hay una excepción a esta premisa, cuando corra peligro su vida por causa de incendio o posible explosión. En todo caso, antes de trasladarlo, hay que saber qué lesiones tiene y tener medios adecuados para ello. Si algún herido es llevado a un centro médico antes de que llegue la policía o la Guardia Civil, hay que saber dónde va a ser ingresado para poder darles esa información. Si hay heridos graves, controlar periódicamente su pulso y respiración para conocer su evolución. Cuando hay personas atrapadas y no han llegado los bomberos, se intentará acceder a ellas por medio de elementos de rescate. Pero si no es posible, se avisará a los equipos especializados y se les atenderá hasta que lleguen a rescatarles. Hay que preguntar a las víctimas o a sus acompañantes el número de personas que viajaban con ellos, los nombres y sus edades. De esta forma sabremos las víctimas reales y las que han sido atendidas, así como la lucidez del accidentado. Además, así nos aseguramos que todas las víctimas son atendidas. Así todo, lo mejor es revisar los alrededores y los maleteros para cerciorarnos del todo. Si es posible, es bueno conocer cuál es el vehículo de cada víctima y quiénes son los conductores y los pasajeros de los mismos. Cuando lleguen las autoridades competentes o los servicios de emergencias, hay que informarles de las labores realizadas y el estado de las víctimas. Una vez atendidos y estabilizados todos los heridos, se esperará a que lleguen los servicios sanitarios para que sean evacuados por orden de prioridad. Si hay una única víctima y no tiene conciencia, ni pulso, ni respiración, es decir, está en parada cardiorrespiratoria, procederemos a realizarle una reanimación cardiopulmonar. Si existen más afectados, se determinará la prioridad de cada una de las víctimas antes de proceder a su auxilio. Si hay algún fallecido, no podrá ser movido ni trasladado sin que lo haya autorizado la autoridad competente. ¡Gracias!